Este lunes, Serafín López Concha fue nombrado como nuevo director del Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca, en sustitución de Manuel Sánchez Sánchez, quien estuvo al frente del nosocomio durante los últimos siete meses. López Concha ha ocupado diversos cargos en la estructura de gobierno del Hospital Civil, entre ellos el de profesor adjunto del curso universitario de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas y jefe del servicio de urgencias adultos. La protesta se dio ante el Consejo Técnico del Hospital. Ahí, el nuevo director se comprometió a continuar impulsando los proyectos de mejora que se pusieron en marcha durante la gestión de Manuel Sánchez Sánchez. Por su parte, los integrantes de este Consejo Técnico se comprometieron a sumar esfuerzos para impulsar estrategias enfocadas en garantizar una atención médica de calidad a la población oaxaqueña. López Concha es egresado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con el siguiente currículum, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Además, es especialista en Medicina de Urgencias, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, así como catedrático de la materia, farmacología clínica y hasta hace unos días, coordinador general académico de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPCO. Con edición de Daniel Avendaño para Teguz Televisión, Jorge Acevedo.